Wow, que lindo caso, yendo hacia Tantalé, disfrutando un rico mate en esta tarde, tan hermosa que Dios permitió que estuviéramos teniendo, y damos gracias a Dios por su grandeza, su poderío, todo lo que hace por nosotros, y gente, hay que disfrutar de la vida, ser feliz es una decisión, cada día decidí ser feliz, los problemas siempre van a estar, las situaciones siempre van a estar, pero confiamos en un Dios solucionador de problemas, así que, gracias a Dios por este día, y vivimos alegres, con mucha felicidad, porque Dios pone en nosotros esa felicidad que viene de Él, bendiciones a todos, bye.